Con la hora de revisar toda la información necesaria para que estés al día al llegar a casa y no puedas parar de sorprenderlos a todos con una opinión de peso. Pablo Araujo, Sebastián Puga, Pablo Zúñiga y con ocasionales visitas de altos directivos de la compañía presentan el show de noticias más esperado de la ciudad. Aquí comienza ¿Qué pasó ayer? En un mundo convulsionado y un país dividido, en un planeta que vive sus últimos días y una nación en crisis permanente surge el show de noticias que nadie en Chile realmente esperaba. El único que se pregunta ¿Qué pasó ayer y no qué pasó hoy como el resto de los medios tradicionales? Con la conducción del trío más desopilante y cuestionable del país. Es el cerebro detrás de los mejores chistes que encuentran otros en la televisión y que cobran el triple por eso. Con ustedes, Don Pablo Araujo. El conocido ex amante de TV, el por años y único comediante Opus Dei de Chile. Con ustedes, Don Pablo Zúñiga. ¿Es verdad? Cinco años robando como el doble oficial del profesor de la Casa de Papel. Ha recorrido el mundo y pisado los mejores escenarios con esta estafa a los fanáticos. Con ustedes, Don Sebastián Puga. ¡Vamos! ¡Señor de Puga! Ya estamos al aire aquí en la 95.9 Estación Metropolitana en Santiago, 91.5 en Villarrita y Pucón, 94.3 en Temuco y Padre Las Casas y 105.9 en Gol y Mayeco. Una vez más en ¿Qué pasó ayer? Muchachos, ¿cómo estás? ¡Gol! Muy bien. Zúñiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos aquí? Dándolo todo, por supuesto, en este viernes 12 de enero, que ya me genera una cierta ansiedad porque mitad de verano. Es verdad, como decía Edgar Allan Poe, hoy es viernes y mi cuervo lo sabe. ¡Ah! Ah, eso es para los que leen, los que leen. Oiga, comencé la dieta, el director, el jefe se dio cuenta. Sí. Lo que pasa es que yo siempre fui gordo toda mi vida, de hecho fui tan gordo que cuando me bautizaron con polera. La única, porque le daba asco, no tenía padrino, o sea, ¡ah, que sea este cerdito! De verdad, y empecé la dieta con la narconutricionista Coca Gómez para estar siempre en línea, que lindo, y que auspice también el trencito. Sin duda. Oye, muchachos, hoy día tenemos un gran programa, muchas secciones, mucho que comentar también, y tenemos nuestra pregunta del día, como todos, como en cada jornada, ¿qué pasó ayer? La pregunta es, ¿dónde está Rosaura? ¿Esa es la pregunta? No, 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 no. Oye, bueno, vamos a hablar de eso. Ayer no llegó Rosaura porque tuvo que partir, pero de inmediato, así, a ver. Es amiga de Verne. Coca Gómez, pero es alcance de nombre. Oye, quiero, muchachos, está el director Verne Núñez aquí viendo este programa. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque estoy insólito, insólito, insólito. Oye, estrenando nuevo look, al parecer tuvo una actividad ayer, ¿eh? Sí. Lo saludamos, le mandamos saludos, los felicitamos. Hay una película. El padre de la novia, muy buena. Hoy se ve, se ve, se ve, se ve, se ve apuesto, ¿eh? ¿Se ve apuesto? Apuesto que, jajaja, está haciendo horas extras. Se ve decente también, al fin. Se ve muy bien, muy bien. Además con polera sin monito. No, perfecto. De hecho me lo inculcó a mí. Ahora, ahora, horas extra, pero Verne, acá no te las pagan porque estaban pro y esas las pagan en las condas. No, 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 para todos los que decían dónde estaba, que era un amigo invisible, no, que era tan invisible que solo Joe Biden lo saludaba, no, existe, es de verdad, es nuestro director. Verne Núñez. Que era mejor como cuando era, cuando no tenía un cargo tan... No, era mejor persona sin dos. Ahí era, ahí era, mamá. Lo hemos discutido largo eso. Seguro, pero bueno, menos mal que no escuchó ayer la cocina. Porque estaba raja de cocina. Oye, muchachos, tenemos un gran programa. Lo de Rosaura, ayer que no llegó, Rosaura Fernández, sí la vamos a tener el próximo jueves para sus seguidores, para la numerología y todo. Tenemos grandes invitados también la próxima semana. ¡Uh! Sí, se nos viene... Hoy día te tiraron una papita. Se nos viene la Cata Silva, la actriz... La actriz de generación de la mega, la de la triserie. Sí, se nos viene Pancho Germain también. ¿Viene cuándo viene la gatita? El lunes viene. El lunes viene Pancho... ¿Te la conoces vos? Sí, muy amiga de eso. ¿En serio? La gatita es muy amiga mía. Sí. No, vos no tenés amiga, así que... Sí, no, sí, bien. Pancho Germain viene... Ahora... Pancho Germain, el gran youtuber. Pancho también. Gran youtuber. Ah, no, gran humorista. Sionista, actor notable. Y tenemos otras sorpresas para miércoles y viernes, pero el jueves viene la Rosaura. Y les cuento por qué no vino la Rosaura. Esto está... Y además en Twitter está un tema no menor. Es porque ella es prima, hermana... Suscrio por Donas. No, ella es prima, hermana de Roberto Nicolini. Y Roberto Nicolini está complicado ahora en la UTI, aparentemente con una CV, así que un pronóstico reservado. Y la Rosaura partió corriendo ahí, dejó cartera, celular, todo. Entonces partió ayer, antes de la hora del programa, a acompañar a su primo y amigo, porque es primo y amigo, Roberto Nicolini. Así que... Yo llegué a ver Pipiripao acá. ¿Verdad? Sí, sí, cuando llegué a... No, extraordinario. Le mandamos un gran abrazo a Roberto Nicolini, a su familia y mucha fuerza para estos momentos. Bueno. Eso mismo. Muchachos, la pregunta del día tiene que ver con lo que esto ha estado proponiendo tu amigo, el alcalde de Plástico, señor Carter. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Cartercito ahora? Lo que pasa es que estuvo proponiendo una cárcel ultra, súper cara, en una isla... Ni se arruga. Ni se arruga. Para Alcatraz, tipo Alcatraz, pero en una isla. Entonces, hoy día lo hicieron bolsa de todas partes. Y a raíz de eso... ¿Pero por qué lo hicieron bolsa de todas? Porque encontraron que la idea estaba media zafada, la idea era insostenible y real. Entonces, a partir de eso, nuestra pregunta del día es... La peor idea de un político en Chile. Alternativa A, la playa de Lavín. Alternativa B, la nieve de Lavín. Alternativa C, los drones patrulleros de Lavín. Alternativa B... Lavín Junior. La cárcel de Carter. Estaba el botón de pánico de Lavín también. Sí, pero ese funcionó. Sí, funcionó dos veces. No, pero funcionó. Estaba en la calle. No, también hay varias ideas más. La playa, tenía la cancha de nieve, ¿verdad? Sí, por la lluvia. El botón de pánico. Estaba el llover. Quería volar una montaña para... Estaba... Quería... Quería... ¿Cómo se llama? Metraller... Usar metralletas contra las nubes para hacer llover. Eso quería... Quería presionar las nubes para hacer llover. Y hoy con balas locas, sin embargo, no llueve nada. No, no, no. Qué lindo. Asalto. Oye... Qué grande. Lo que sí está, esta pregunta del día la pueden contestar en nuestro Instagram, estación metropolitana FM. En el Twitter, la metro guión bajo FM. Nos pueden seguir también en Facebook, la metro punto FM. Y hoy día es muy importante, muy importante nuestro WhatsApp, más 569-31882414, más 569-31882414. Nos pueden seguir también y ver aquí en el streaming. Hoy día anda muy Mino Zúñiga, así que véanlo en la metro FM punto SL. Nos pueden ver en el streaming. Es muy importante el WhatsApp. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque hemos estado regalando entradas para la Feria del Globo, que ya se nos fueron todas las entradas. Hoy todos los matinales con la Feria del Globo. Sí. Regalamos entradas también para la Expo Paine, que se viene el fin de semana, sábado y domingo. Ya se nos fueron todas las entradas. Regalamos muchísimas. Todas las que tenías ayer y parecían de Ticketmaster para ir a ver a Taylor Swift. Se vendieron súper rápido. O sea, se regalaron. Se regalaron súper rápido. Quiero comer sandía. Hay sandía, muestras artesanales, música en vivo, comida tradicional chilena. Es exquisita. Se puede pisar vino en barriles. Ya lo estuve averiguando. Armas de destrucción más uva. Lo llaman porque realmente, pero se hacen los mejores mostos ahí. También los puede probar. Extraordinario. Artesanías de las que quieran. Tremendo paseo ahí en Paine. Así es que, bueno. Y además, estuvimos regalando entradas, que vamos a seguir regalando entradas para la fiesta de mañana, la fiesta ochentera. La manera de regalar. No, pero estamos regalando. No vendemos, regalamos. Es una fiesta ochentera en Terrazas de la Rayán. Vamos a regalarle entradas. Ya van a saber cómo, pues esto tiene que ver con el WhatsApp. Y vamos a tener mucha interacción con los auditores hoy. Oye, y un poquito de cultura también. A ver. Es un 12 de enero que me gusta a mí. Ah, bueno. Claro. Esta te toca muy de cerca, Pablo Araujo. Porque un día como hoy, pero de 1920, murió el músico uruguayo Cayetano. No tenías idea quién era. No lo conoce nadie. No lo conoce nadie. Cayetano. No le afectó en nada. Cayetano, autor de la marcha de San Lorenzo. Nació en San Carlos de Uruguay. Tampoco has estado nunca en San Carlos de Uruguay. Sí, en San Carlos, sí, claro. Que era en Maldonado, en el departamento de Maldonado. He estado varias veces. Exactamente. Pero Cayetano no lo conocía. De hecho, concierto. Cayetano a Silva. Que en el 88, cuando vino a estudiar acá al campus oriente de la Universidad Católica, venían todos mis compañeros y me decían, uruguayo, uruguayo, va a cantar Gervasio. El único Gervasio que conocí era Gervasio Artiga. Y no tenía ni idea de qué era Gervasio. Y Uruguay, yo creo que nadie sabía. Este es Cayetano a Silva. Cayetano a Silva. Cayetano a Silva. Ahí sí. La marcha de San Lorenzo, que es el equipo del Papa Francisco. Ahí está. Y el de Marcelo Tinelli. Ahí está, sí. Otra pequeña pasadita, simplemente, un día como hoy también murió Leopoldo Fortunato Galtieri. Ah, claro. Ahí sí, ahí te ayuda. Ese sí que tuvo un gran protagonismo durante la guerra de las Malvinas o Fox, como quieran decirle. Bueno, el tipo era un veodo. Tenía muy mala fama, pero pasó algo increíble con Galtieri. Así que Estados Unidos, en esos momentos, había un acuerdo con todos los países sudamericanos que cualquier potencia extranjera que atacara uno de nuestros países, iba a tener el respaldo de Estados Unidos. Exactamente. ¿Y qué pasó? Obviamente, dijeron nunca un país europeo va a atacar a un país europeo. Y pasó. Y Galtieri se lo recordó a los gringos y se armó un lío espantoso. Quedó la gran zorra. Y, por supuesto, los gringos no cumplieron y no apoyaron a Argentina. ¿Sabéis qué pasó? Un 12 de enero también, pero de 1969, lo comentaba Bernie y el profesor Cristóbal García Huidoro hace un rato en La Historia Sin Fin aquí en la Metro. Gusto. No, fue el lanzamiento del primer disco de Led Zeppelin, llamado Led Zeppelin, llamado Led Zeppelin. Y que tenía en la portada el dirigible Hinderberg en llamas. Claro. Y salía Led Zeppelin abajo. El profe García Huidoro se mandó un tremendo dato. ¿De dónde viene el nombre de la banda Led Zeppelin? Porque Led, ¿qué significa? Tele, televisión. No, no, no. ¿No? No. Ellos se querían llamar como Led Globo, como un globo pesado, ¿cachai? Y se pusieron Zeppelin, pero sonaba mejor. Y ahí empezaron con todo el tema de los dirigibles y qué sé yo. Led Zeppelin. Bueno. Ellos pensaban que no le iba bien a la banda. Y un dato que te voy a entregar, que no lo dieron allá, ahí en ese programa, pero sí lo podemos entregar nosotros, es... ¿Tú sabes por qué Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin... ¿Usaba las camisas hasta el ombligo? Sí. ¿Eso lo quería preguntar? Sí, te lo conté. ¿Era sexy? No, no sé. ¿Para taparse la... No. No, tú sabes por qué todas esas camisas... Tenía calor. No, que le quedan como chicas, como medio apretadas, apenas se podía abrochar un botón o le quedan cortas, poleras también. En cada concierto usaba algo así. ¿Tú sabes por qué? Guay. Porque era la indumentaria, la blusa, camisa o polera de la chica con la que había estado la noche anterior. Extraordinario, Robert Plant. No te puedo creer. Espectacular. Un ídolo. Un Benjamín Vicuña cualquier. O sea que en el Maze, el Square Garden, esa camisita celeste, era de una chica... Ah, y claro, aprovechaba la onda hippie para que lo floreado... Era por lo femenino, no por la chica. Benjamín Vicuña el otro día aparece como, con el colalés puesto. Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hace? Seguro. Un campeón. Saludo para Benjamín también. Un ídolo máximo, un referente. Oye, muchachos, vamos a repetir entonces la pregunta del día. La pueden contestar en el Instagram, Estación Metropolitana FM. Peor idea de un político en Chile. La playa de Lavín, la nieve de Lavín, drones patrulleros de Lavín o la cárcel de Cárter. Ahí ustedes eligen. Vamos a tener la... Te fuiste en Málaga con Lavín, si hay otras ideas también que son cuestionables de otros políticos. Bueno, pero... Se cargó la mata con Chalavín acá. Por ejemplo, yo no sé el que decide esto. Aquí hay un presidente de noticias, un director de radio que es el que edita todo lo que sale por acá. Es que Puga está más explotado que un hospital en Gaza. Sí, que no puede... Le dije, le dije, le dije, oye, lo tenís más explotado. Sí, pues le dijiste, bueno, ya. Pero le dije igual, le dije con una voz un poco tierna y como entrecerrando un poco... No, 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 se lo dije así como entrecerrando un poco mis ojos, pero igual me gusta que abusen de mí. Momento actoral. ¿Puedes hacerlo como el profesor de la Casa de Papel? Yo soy tu jefe. ¿Qué pasa? Vamos con la música incidental primero, porque esto no puede ser como... Claro, que inspire, que inspire. Sí, que inspire. Mientras, Alexis, anoten el número, porque vamos... Ahí está. Ah, ¿qué pasa, Puga? Lo veo conternado, lo veo preocupado. Lo veo con más trabajo que el tatuador de una mara salvadoreña. ¿Qué pasó? Usted es el jefe académico acá de todos los profesores. Correcto. Sí, la verdad es que se lo quería decir de una manera sutil, pero la verdad, tío, es que me están explotando y en cualquier minuto, pues el que va a explotar voy a ser yo. Ah, no sé, yo creo, a mí me seduciste. Ahora, también le puedo decir que no me importa mucho y esto que queda entre nosotros, pero me gusta un poco que abusen de mí. Ah, si la gente me llegó a captar el guiño, que vos estabas viendo el celular, pero no viste el guiño que me hizo. Sí, el gesto, pero está hablando Puga ahí, ¿no? No, no es Puga, es notable. Todos pueden ser parte de la resistencia y de un Puga. Ojalá que vuelva la casa de papel y que se cambie de Amazon el tarado. Oye, bueno, anoten el WhatsApp porque vamos a tener una sección hoy, el más 569-3188-2414. ¿Cuál es, Arojo? Más 569-3188-2414. Vamos a abrir los WhatsApp, los audios de WhatsApp en un rato más. Solo nos pueden mandar máximo 10 segundos de audio y vamos a dejar pasar los con buena onda. Los mala onda, métanselos. Debería ser al revés. Debería ser al revés, no. No, no gusta la buena onda, queremos talla, esto es un programa para reírse. Entonces, mándenos sus audios. Mándenos en dos por y los ponemos en cuatro por. Eso, no, mándenos sus audios, pueden decir su nombre primero, mi nombre es Tanto y quiero decir esto, tac, ¿cachai? Y eso. La verdad, confiesen ahora que habló del dos por y del cuatro por. Ustedes, por ejemplo, un mensaje de su mamá. A ver. ¿La han puesto en dos por? Todo el rato, güey. Yo la tengo bloqueada. Ella también. Hoy día tuve una conversación telefónica con mi madre. ¿Que te retó? ¿Por lo de ayer? ¿Por lo de récord? Sí, me retó por lo de ayer. Sí, me retó por lo de ayer. ¿Qué dijiste ayer? Que celebré el récord Guinness de... De Colombia. De Colombia, sí, claro. Pero me retó, me retó por eso y tuvimos una conversación de 15 minutos. Yo creo que es mi récord de mucho tiempo de conversación telefónica con mi madre. ¿Cómo es su nombre de pila? ¿Ah? ¿Cómo es su nombre de pila? Le dicen pollo. Oye, ¿y la pollo no escucha todos los días? ¿Pero para vigilarte? Eh, no, no, le gusta, se ríe, se retiene. La pollo. La pollo. La pollo mielitis. ¿Ah? No, no, no. La pollo. Así que bueno, vamos entonces a lo que nos convoca. Hoy partimos, como todos los días, este, ¿qué pasó ayer? Ya llevamos 20 minutos de nada. De nada. De nada. De cierto diputado. De cierto diputado, de cierto ministerio de horas públicas. Deberíamos también pensar en una evolución del nombre de este programa. En vez de qué pasó ayer, puede ser... ¿Antes de ayer? ¿Qué pasó ahora? Así como... ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Y sabes por qué estamos obsequiando a todos? Porque por eso a la hora se le dice presente. Y el presente es un regalo. ¡Ah! Ah, qué lindo que es obsequiando. Ah, el Pilar Sordo. ¡Vamos a titulares! El Pilar Sordo. ¿Y qué pasó ayer? Asaltan a diputado Otuiti Teado mientras recibía un delivery en Las Condes. La noticia dejó asombrado a millones de chilenes. ¿Otuiti es diputado? Se preguntaron. ¡Oh! Oye, a mí lo que me impresionó en esta noticia es... Quiero ponerme desde el... Tú sabes que yo tengo una mente criminal nata, entonces yo me pongo siempre desde el punto de vista del criminal, que es lo que me atrae. Soy del lado oscuro, vos lo sabes. Sí, exactamente. Entonces, yo como criminal jamás atacaría a un tipo tipo Otuiti. Que mide dos metros. Cero posibilidad. O sea... Cazaba en profundidad a 300 metros. Que es de poronga importante. Bueno, Pepe, ayer decretamos que Pablo Araujo tiene un don y... Otuiti, Anaconda. Anaconda, Otuiti. Oye, Otuiti estaba comprando ayer... Esto es muy raro porque salió, claro, él salió y llegó la moto... Ahí vino. No, es que... ¿Sabes cómo se llama? El delivery. Esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena. Atención, un aplauso. ¿Cómo se llama la aplicación de delivery que usa Otuiti? ¿Cómo? Rapinui. Bueno, llega, pide una moto. Le llega la moto con sushi, porque extraña mucho allá a Rapanui, a la isla de Pascua. Qué lindo que es la isla de Pascua. Llega con el sushi y era un motochorro. Él pensó, dijo, acá, 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 acá el sushi, acá, estoy cagado de hombre. Y sale y era un venezolano. Era un venezolano. No lo puedes creer. Del trencito de Aragua, por supuesto, pero esta era la moto de Aragua. Y le robó el reloj y le pegó, además, ojo. Le pegó. Entonces, Otuiti ahí enconadamente se volcó contra el gobierno, la autoridad de hasta cuándo. Pero, ¿cómo le pegas a Otuiti? O sea, yo... Pero Otuiti no pudo decir... Yo robaría un tipo como Azúñiga, como a mí. Como a Vende, que tiene cero posibilidad de reacción de nada. ¿Cachai? Exacto. De... Ni... ¡Pu! Sí, a Vende. Yo a Vende no, porque no te va a dar nada, o sea. Pero Otuiti alcanzó a dar un aletazo. Pero a vos no te muevo. Oye, Otuiti alcanzó a dar algún aletazo de vuelta, o no, Otuiti, que no hay detalle de eso. No, no, no. No, porque Otuiti pega un aletazo y el venezolano se anda en moto, se cae. Lo sorprendió. Por eso pregunto. Lo sorprendió realmente. Bueno, que él tiene un hotel allá, ¿sabías? Con la esposa. Sí, la Fran, la Fran. La Fran. Fran Ayala, correcto, correcto, correcto. Bueno, pero, ¿cachai? Azúñiga, fácil. A mí, fácil. A Vende, ¿pa' qué decir? Pan comío. Oye, nada, es fácil. A mí me asaltaron en la universidad, donde tú estudiaste también. Ah, pero eso... En la esquina y... Con la matrícula. A ver, a ver, a ver. Bueno, con la matrícula. Pero, no, a mí me asaltaron una vez. ¿Pero que pudiste reaccionar bien? Yo, mira, yo te voy a contar la net, le voy a revelar más de dos décadas después. A ver. Voy a revelar lo que pasó. Que hasta hoy se ha creído en el mito de mi asalto y voy a revelarlo. Un día a las siete de la tarde, salí de la universidad a siete, ocho. ¿Invierno? Era invierno. Estaba oscuro. Estaba oscuro. Camino a... Iba a decir a mi auto, pero no. A la micro. Pero me gustaría que sonara bien. A la micro, ¿qué pasaba? Se me acercan dos tipos. En ese tiempo no había celulares, evidentemente, pero yo iba con mis zapatillas North Star. Mira la publicidad que estoy haciendo. ¡Qué linda! Yo utilizaba North Star, las con tres rayitas a los lados. Ya lo sabes. La blanca con... Azul. Azulito. Vienen dos tipos caminando. Pero tenían tres líneas, o sea, dos líneas las North Star. No, no hay tres rayitas. Ah, dos líneas, dos líneas. Dos líneas North Star, sí. Dos líneas. ¿Cómo describirías a los tipos? Se me acercaron dos tipos. Se me acercaron dos tipos, yo iba y me pidieron una línea. No. De las North Star. No, los tipos eran, no como el, como el, como los que se, digamos, no como se configura visualmente el asaltante de hoy. En esa época utilizaban zapatillas caras, pero zapatillas con caña. No las zapatillas. O sea, que habían tomado la noche. Más tipo NBA. Zapatilla NBA. Cara. Ya. Cara. Ya. De Adora. O de esas marcas. Ya. Los tipos, pantalones... Converse, Converse. Eran Converse, claro. De esa línea. Bueno, y los tipos me pasa uno, se adelanta por el lado y ya me parece sospechoso y se para por detrás. Y el de adelante me dice, fíjate, ¿no te decían pásame el celular? No. Pásame la billetera CTM. Ah, es una marca de billeteras. Sí. Yo te iba a decir, Araujo, no es una marca de billetera, te iba a decir, eso no es una marca de billetera. Pásame la billetera y pásame la zapatilla. Te robaban las zapatillas en esa época. CTM significa Carolina Toda Montes. No. ¿No? No. Significa Concha de tu madre. Ay. No, parece. No. Entonces, pásame la zapatilla CTM, pásame la billetera. Billetera que en ese tiempo era una billetera con velcro que yo utilizaba, de género con velcro. Las mantenía todavía marca Smile. Ah, no te puedo creer. Que la abrí ahí. Sí. Buena, buena. Lindo, lindo, lindo. Lindo recuerdo. Pásame, me saqué las zapatillas, me saqué, pasé la billetera, se la entregué, los dos tipos se pusieron frente a mí. Paso, quedó patita pelada. Venía de una jornada larga de... De estudio, de estudio. De estudio en la universidad. ¿Era ahí como el machuca de esa universidad? Mi clase, mi clase, sí, pues yo era el machuca, estaba becado. Y mi profesor... La gente se sacaba fotos contigo. Se sacaban conmigo, sí. ¿Yo era el más moreno en mi universidad? ¿Era ahí? ¡Ah, miércoles! ¿Pero qué era? ¿Los de Game of Thrones? ¿Los de invierno? ¿Los zombies? Yo era el más morenito. ¡Era en Albino! ¿Los de invierno en mi universidad? ¿Era en Albino? No te lo puedo creer. Ahí viene el negro, decían. Ahí viene el negro, suñiga. ¡Córrete, córrete! Ahí viene el negro. No sé, me decían Cholo. Bueno, y todos tenían Adidas con tres rayas y ahí viene el de las dos rayas. ¡Muy bien! Yo me acercaba en el casino. Pero pará, ¿y fuiste descalzo todo el tiempo? Mirá, ahí te voy a contar. Yo me acercaba en el casino a mis compañeros que tenían la billetera, por ejemplo, puesta en la mesa. Yo me acercaba y todos cuando yo me sentaba con él me la guardaban, la billetera. ¡Ah! Porque eras el negrito. No, porque era más morenito. Claro, el prejuicio así racial de... Claro, entonces... O sea, vos ibas a estar... La policía ahí te disparaba a vos. Sí, pues, a mí. Los guardias de la zona. Fíjate que yo, una cosa muy rara. O sea, en la entrada de mi universidad había un perro callejero. Al único al que le ladraba era a mí, ese perro. Cuando entraban todos. Al único que se le tiraba, ese perro callejero, era a mí. Yo no le hacía nada, pero como que detectaban el olor. ¿Te has fijado que los perros callejero... Los dramas de los blancos de ojos azules. Oye, Araujo, ¿pero te has fijado que los perros callejero, no sé, son súper discriminadores? Sí, a mí sí. El matapaco, antes de... A mí siempre me ladraba, siempre. Yo paso, pasan 500.000 personas y lo único que le dan... Pero es que es muy raro el perro callejero. Pasa mucha gente en un mismo lugar en la calle y pasa alguien un poquito más sucio o con ropa o, digamos, más en condición de calle. Inmediatamente el perro callejero discriminador se le tira o le ladra. Como que perciben el abandono. Bueno, yo entré a mi universidad... Son racistas. Yo entré a mi universidad y el único perro callejero que había ahí, que mi universidad era... Era de buen poder adquisitivo. Universidad Adolfo Hitler, ¿cuál era ese? Era un perro callejero, pero era un rottweiler que había sido abandonado. Exacto. Y ese se me tiraba a mí. Después se me tiraba a los guardias, después se me tiraba a los profesores. Y ahí cachaban, yo tenía que sacar mi carnet de universidad y decían, ah, es de acá. No te puedo creer. Ah, el becao, el becao. Ahí podía entrar. ¿Usted tiene apellido alemán, te preguntaban? No, Zúñiga, les decía. No, que te ríe. Sí. Oye, bueno, pero... El ario discriminado. No, pero, ¿y qué pasó después con el asalto? Bueno, entonces quiero contar lo que pasó. Me asaltaron efectivamente cerca de la universidad. Fácil. Fácil. Enchegué mi billetera con velcro y entregué mis zapatillas North Star, que era patita pelada. Mi pantalón, pero E. Pero E, qué lindo. Es la marca de Jacob. Sí, yo tenía parada 111. Parada 111. Jeans, parada 111. Mi polerita de ese momento no era la cost. La cost era yacaré. Claro, en su edad, en un caimán. El mío era la costi. La costi. En paraguaya. Mi yoki era Fashion Spark. ¿Y por qué te asaltaron a vos y no a tu compañero? Porque yo iba a... Porque todos los otros se iban en sus autos. Claro. Y pensaba... Él iba caminando a la micro. Bueno, le entrego esto, pero yo había ido, a pesar de ser discriminado, había viajado a Estados Unidos, a Miami, cinco meses antes. Y me había traído un gas pimienta, que no existía en el país. Nadie lo tenía. Perdón, ¿todo esto es verdad? Es verdad, absolutamente cierto. Me había traído un gas pimienta, había estado a Miami. Ilegal igual. Ilegal. Ilegal. Sí, pero nadie usaba gas pimienta. Y los tipos me dicen, ¿qué más tenía en el bolsillo? Es esto, tus compañeras contigo. Sí. Puedes hacer negro. Sí. El moreno. No, era... Viga moreno, no negro. Terrible. Yo, cuando iba a estudiar a la casa de mis compañeras, me hacían entrar por la puerta de servicio. Nunca entendí eso, porque pasaba. Y... Pero es verdad, o sea... No da el buen exagerado. No. Esto es verdad. Esto es verdad. Esto es increíble. Esta historia es cierta. Era la universidad cuica. Fíjate que yo... Bueno, teníamos que... A la universidad, donde yo estudié, no entrábamos en rigor con carné de universidad. Entrábamos con pasaporte. Estaba... Quedaba más cerca de Argentina que de Chile. Saco el gas... Ah, y el tipo me dice, ¿qué más tenía en los bolsillos? Y yo le digo, no, soy asmático. Un puff. Saco el puff. Le disparo a los dos tipos que dan con la cara morada. Porque el gas pimienta les dejó la cara morada porque los marca a los delincuentes. Los tipos que van tirados. Yo tomé mis zapatillas y mi billetera. Les robé las de ellas. De ellos. Sus billeteras. No. Y agarré mis cosas y arranqué. Y se generó el mito. Y lo revelo hoy. Más de dos décadas después. Lo revelo. Se generó el mito que supieron que a Pablo Zúñiga, el moreno de la universidad, lo asaltaron y les pegó a los delincuentes. Mantuve y hoy día lo revelo. Hizo trampa. Nunca les pegué, les tiré gas pimienta. Hizo trampa. No quiero hablar. Ah, pero igual disoadiste el robo gracias a eso. Pero disoadí, no, no me asaltaron. Pero pará, y los tipos lloraron. Searon tirados, no esperaban un gas pimienta. Y saliste corriendo. Salí corriendo con mis zapatillas en la mano. Esto es verdad. Totalmente cierto. Y quedaron tirados. Pero se generó el mito de que me habían asaltado y le pegué a los dos delincuentes. Ah, ya. Bueno, pero en cierta manera te defendiste, lo cual ya tiene bastante valor. O sea, mucho más valor que lo de Otuiti. A mí también me asaltaron. La mía es más cortita. Año 89. Ya. En Jerónimo de Alderete. Llegando. Yo ahí estaba alojado en una pensión que le decían AFP. Y pregunté por qué, porque era una pensión de mierda. Y, no, no, era una especie de hotel. Era tan ordinario que en vez de botones tenía velcro. Y me robaron mi Nokia. Mi preciado Nokia. Y creo que no tendría más de 13 años. Sacaron una senda. Pero robar distinto a asaltar. En el caso mío fue un asalto. No, no, no. Un asalto. Ah, un asalto. No, no, no. Yo iba caminando de madrugada. Volvía y me sacaron... ¿Qué hace un niño de 13 años de madrugada con un Nokia? Explícame esa parte. Es peor que el asalto. Un niño de 13 años en la calle de madrugada con un Nokia. Pero eran los asaltantes. Los que me asaltaron a mí. No es que yo tenía 13 años. Ah, ¿y tú cuántos tenías? Yo era estudiante. No, yo tenía 24. Puta, qué maravilla. No, no. Te asaltaron de 13. 22, 22, no me acuerdo. Pero de 13 años. De 13 eran los asaltantes. Claro, yo creo uno de 13 años y el otro 15. De 13 años y un día tenía. Menores. Claro, eran chiquitos. Menores. Y me dicen tío, tío. Porque siempre es típico. Y sacan de sus camperas de nylon, sacan unos cuchillos carniceros, pero así, enormes, con unas hojas tremendas. Me acuerdo del filo todavía. Me acuerdo hasta el día de hoy y quedé, y no voy a confesar que me hice pipí. No, no, porque me tratamos en el corte. Pero quedé temblando totalmente. Y entregué mi Nokia. Entregué mis documentos, además, con todo lo que cuesta salir. Por eso estoy irregular hasta el día de hoy. No, mentira. Pero esa fue mi experiencia. ¿Y a ti, tú, Puga? No, no me han asaltado. No sé si me ven y... ¿Robo? Sí, entraron a robar a mi casa una vez. ¿Tú estando adentro? No. No había nadie. Llegué y estaba todo hecho bolsa. Yo tenía en esa época una colección como de 3.500 compact discs. En el año 95, 97, por ahí. Todo de Village People. Todo de Village People. Todo de... Todo de... De Karma Camilión. ¿Ese era bueno? Bueno, bueno. No, no. Tenía una colección importante. Y eso fue lo que más me dolió. Pero, nada. Y después me entraron a robar. Como 15 años después también, yo ya casado, me entraron a robar a la casa. Y tampoco estabas. Tampoco estábamos. ¿Cuándo estás en la casa entonces? Nunca. No fue aquí. Oye, tenemos que seguir con los titulares. Sí, seguimos. Bueno. Bueno. Alto. Pero no, pero la música primero. Vamos con el protocolo. Araujo, por favor. Que te salta la regla toda la vida. Toda la vida. Pablo. Hablando de robos. Noticia de alto impacto. Filtran que Gary Medel estaría interesado en Katy Barriga. Vamos. A la ex alcaldesa le viene como anillo al dedo. Porque en estos momentos necesita la mejor defensa. Cabe mencionar que Gary terminó con su pareja. Así que él ahora está libre. A diferencia de Katy, que estaría libre solo hasta marzo. Si Gary Medel se casara con Katy Barriga, sería más raro que ven a la Bill Union en el Hospital del Trabajador. Pero Gary tendrá que coordinar las visitas conyugales, creo yo, ¿no? Fíjense que la última vez, esto es verdad, que Katy Barriga, a la cual le mandamos un saludo. Porque puede ser invitada y además hizo mucho con la lucha contra la obesidad de Maipú. Porque desaparecieron 30.000 guatones. Y la última vez que ella estuvo en un juicio, no sé si se acuerdan, que fue muy paradójico e irónico de Chile. Esto es extraordinario. Porque llevó a Neme y a Diana Boloco. Entonces, imagínense ustedes un tribunal con Katy Barriga y Diana Boloco. El rostro de Ana Boloco, ¿no? Del tránsito lento en un juicio por culpa de la barriga. Bueno, solo en Chile pasan estas cosas maravillosas. Y no sé si... Parece que Gary está, desde que se divorció de la española, está hurgando en las historias de Katy porque le gusta mucho. Claro que Katy era profesora de princesas. Yo creo que ahí le podría gustar más a Aránguiz. Obvio. A Príncipe Aránguiz. Pero ¿cómo sería ese matrimonio? Sería interesante, ¿no? Sí, ahora Katy, yo me acuerdo de Katy con los... Viste los matinales que hacía cuando era alcaldesa, eran geniales. Era el matinal de... Claro, una vez invitó Humberto Maturana, no me acuerdo. No, extraordinario, los matinales. El matinal, yo creo que fue el mejor matinal que se debe haber hecho en la televisión. O sea, lejos. Bueno, quizá cuando... Las coreografías. Cuando Gary ya esté retirado, sea mayor, ahí podemos ver al pitbull con barriga. Claro, el señor Barriga. Oye. Un pitbull con barriga, exacto. Vamos con el siguiente título de Garzuño. Así es, seguimos con los titulares aquí en la Metro 18 con 36. Boric, atención, Boric, vive día de furia con sus ministros por el enredo de citas con Salaket. Así es. La gota que rebasó el vaso fue Carolina Toá, diciendo que ella pensó que la invitación a comer a la casa de Salaket era de la divina comida. Oye, ahí, porque Boric los citó y habló con cada uno. Sí, los citó, los convocó a terreno y parece, según trascendió en la segunda, que los bajó y los subió. Bueno, ¿qué castigos les dará Boric a los ministros? Yo no sé realmente, pero ya no tienen explicación para lo que ocurrió ahí. Por eso es lo que dice Pablo de la divina comida. Tú tuviste la divina comida, ¿no? Sí, clases de cocina. Clases de cocina para que no tengan que ir a cocinar, a comer a donde Salaket, o para que aprendan a cocinar bien los tramados políticos. Claro que ni cocina, porque hace queso nomás, por eso me extraña. Igual la divina comida es que es un programa genial, porque es la única manera que tenés de ver un político dando de comer a otros. Es increíble, Boric. Oye, recordemos los que fueron solistas. ¿Pagan bien en la divina comida? ¿Pagaban bien en su momento? Sí, sí. No sé ahora. Ya. Yo sé que sí, yo sé que sí. Lo anterior fue solicitado específicamente al ministro Nicolás Grau, de Economía, Maiza Rojas, de Medio Ambiente, Carolina Tobá, de Interior, Alberto Fanclaveren, de Cancillería, Esteban Valenzuela Agricultura y Janet Muenlacos. No, Janet Jara. Janet Jara. Ahora, yo quiero decir algo, dejando de lado estas juntas con Salaquer y todo. Sí, San Juan. ¿Ustedes creen que no es común o no era común históricamente juntarse en las casas entre políticos, hacer lobby o a discutir de lo que puede pasar a puerta cerrada? ¿Creen que este es el único caso? No lo estoy justificando, pero yo sé que esto es más o menos frecuente, que tipos influyentes del mundo de la política, de la economía, del mundo del empresario empresarial, se junten en las casas de uno. Yo pongo la casa, yo llevo esto y se genera un ambiente influenciador y determinante. Por supuesto, pero por eso saltó... Y se toman las decisiones más importantes del país. Por eso saltó Enrique Correa, ¿no? Porque eso le perturba a su negocio de lobby, porque el lobby está normado y obviamente que Salaquer no tuvo intenciones altruistas, eso no lo cree nadie, sino que él es lobbyista, por lo tanto tiene que estar... Y ahora van a subir, a raíz de la reunión con Boric, los ministros van a subir las citas. ¿Por qué pasó esto? Porque Fidel Espinoza pidió, no sé si, creo que sí, pidió a Servicios de Impuestos Internos, a ver si había boletas pagando los servicios de sala. Que si saltan esas boletas... Dios mío. Oye, vamos al siguiente titular entonces. Vamos. Esperando los castigos que tenga Papi Boric con sus ministros. Ministro de Justicia y Director de Gendarmería reciben condenables amenazas. Lo malo es que son amenazas de muerte. Lo bueno es que en breve podremos ir caminando a Quito porque estamos cada vez más cerca de Ecuador. No, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Qué terrible, cuando salen muchos a decir, no, lo de Ecuador está muy distante, no sé cuánto, ahí uno ya empieza... Dos meses más. Dos meses más somos... Qué terrible. Vamos con otro titular. Bajo el gobierno de Milay, Argentina vive la peor inflación de toda su historia. Es tan alta la inflación que si el Pastor Soto se subiera a ella, descubriría la curvatura de la tierra. Ustedes saben que ahora para los argentinos Chile está inmensamente caro. O sea, si un argentino viene a un supermercado, se le multiplica todos los costos por cinco, como si fueran los tazadores de la irasí. Así lo verían ellos. Y para nosotros ir a un supermercado, creo, ahora de Mendoza está mucho más conveniente, ¿no? Desde el estallido social, que no se debía saquear tanto, de repente nos da hasta pensión de gracia en Argentina. Pero en este momento estaría conveniente, dicen, no sé. Sí, hace rato que ya supermercados, restaurantes, todo está muy conveniente para el chino. Zúñiga, vale. Seguimos con las noticias. 18,40 en la metro. Un cazador, esta es dura, un cazador confunde a su hermano con un ciervo y le dispara por accidente. Oye, que ha sufrido el palomo valenzuela. ¡No! ¡No! Está así escrito. ¡Pero qué terrible! Y podemos decir por lo de ciervo, además. ¡Qué terrible! Esos fueron los titulares aquí en la metro en ¿Qué pasó ayer? Recuerda seguirnos en el Instagram Estación Metropolitana FM y contestar la pregunta del día. El verdadero apellido de George Jackson, ¿es mal donado? No, no es esa, es otra. La pregunta del día es, ¿peor idea de un político en Chile? La playa de Lavín, la nieve de Lavín, drones patrulleros de Lavín o la cárcel de Carter. Vamos a ver, ¿por cuál van ustedes? A ver, si son influencers. Yo creo que la playa de Lavín. La playa. ¿Vos? La playa. Zúñiga. Yo voy por la playa también. Es que la playa no era una playa, eran puras palanganas con agua, ¿te acordás? Una playa de estacionamiento. ¡Claro! A mí me gustan los drones patrulleros. Pero eso no lo sabía. Pero el drone patrullero está bueno, encuentro. Sí, pero eran drones que... Ah, los globos, los globos de las condes. No, pero... Establaban. Establaban, con alto parlante. Usted está bebiendo... Usted está... Está de nuevo en su casa. Usted... Tenés razón. Allá por casa estaba él. Ojo, de aquí puede haber salido la idea del gobierno de los megáfonos en el norte. Sí, sí, se la vendí yo. Me acuerdo que era el drone Francisco. Dispara usted o dispara yo. Qué buena. Muchachos, nos tenemos que ir a la primera canción. Iron Age isotónica es la hidratación al alcance de todos los chilenos. Qué rica que es, además. Es muy buena. La bebida isotónica de los amantes de la vida outdoor y del deporte. Prueba sus sabores. Naranjas, frutos tropicales. Y clear azure. Vienen ahora en formato de un litro desde Arica a Magallanes. Porque Iron Age isotónica, sin duda, es la hidratación de todos los chilenos. Al alcance de cualquiera. Así que nos vamos a separar un par de minutos aquí en la metro. Recuerden, ya empezar a mandar sus audios al... Al más 569-3188-2414. Más 569-3188-2414. Y los dejamos con Don't Stop de Fleetwood Mac. Y ya volvemos. Al más 569-3188-2414. Al más 579-3198-2414. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó en las últimas horas? No lo sabemos. Aquí volvemos con ¿Qué pasó ayer? Ya estamos de vuelta aquí en la 95.9 Estación Metropolitana La Metro. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, en el Twitter, en el xlametro-fm, Facebook, lametro.fm, nuestro WhatsApp, más 569-31882414, Adel Araujo, más 569... ¡Eh, sí, claro! 31882414. 31882414. Y nos pueden ver en el streaming en lametrofm.cd. Basta de anotar, apréndetelo. Además, pueden... No, yo no sé números romanos. Contestar la pregunta del día en nuestro Instagram, Estación Metropolitana FM. Peor idea de un político en Chile. La playa de Lavín, la nieve de Lavín, drones patrulleros de Lavín y la cárcel de Carter. Ahí vamos a ver qué opina la gente. Pueden dejar sus comentarios también, los vamos a leer al final del programa. Y vamos a ver cuál ganó. Estimados, los que manden audios por WhatsApp a nuestro WhatsApp, audios Buena Onda, en un aprox de 10 segundos, con su nombre, vamos a regalarles entradas para la fiesta ochentera de mañana. Tenemos más. Ya hemos regalado varias. Tenemos más entradas. Es una fiesta ochentera con música, con banda tributo a Roxette, a Bon Jovi. Música ochentera, noventa. Happy Hour a 40%. Siento todos los tragos al principio, así que tremenda fiesta este sábado en Terrazas del Arrayán. Esto es una invitación para mayores de 30 años y tal como este programa, dedicado a gente mayor de 30 años, así que todos los centennials, millennials más chicos, fuera. No nos interesa. Ni para este programa, ni para la fiesta del sábado. Así que ya lo saben, manden sus audios y les entregaremos entradas gratis, audios al más 569-3188-2414. Araujo, ahora sí, más 569. 3-1-8-8-24-14. Ah, se lo aprendió. Zúñiga. El más 569, esa es la parte que manejo. Ya, 3-1-8-8-24-14. Quiero mandarle un saludo porque muchas personas me preguntan, Pablo, ¿cómo manejas bien tu cabello? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas es mucho? Ah, muchos son una veintena, por lo menos. Veintena, ¿ya? No, me preguntan, oye, Pablo, ¿cómo? Porque tenemos tu estilo de peinado. Yo hace unos años me he empezado a cortar el pelo de una manera más estilosa y todo. Y quiero mandarle un saludo hoy día a mi amigo Fernando Pavés, que ha dado el aguante con su peluquería, con todo. Ahora está de embajador de una marca italiana, así que le quiero mandar un gran saludo para que puedan ir a ver a Fernando Pavés. Tiene dos sedes, dos sucursales, en Bitacura y en Las Condes se maneja. Y si quieren ir a una fiesta ochentera hoy día, hay que pasar por ahí porque Fernando tiene además especialistas que te pueden dejar el toque. ¿Pero no es un canje? Es un canje. No, no es un canje. Te voy a decir que no es un canje porque me corto el pelo con Fernando hace años, no es ahora. Y como es pelo de negro le hace un 10% de recargo. No, no, no. La semana pasada Fernando me dijo, se acaba el canje y yo inmediatamente acudo a esta técnica. Saludos. Seguimos. Oye, ya. Fernando Pavés, ¿dónde queda? Bitacura y Las Condes. ¿Y nos puede cortar a nosotros también? Pero vayan para allá. Vamos. Le corta a Milei. Tú necesitas, ¿ah? Yo tengo el pelo como Milei. Sí. Como Milei. Déjatelo más largo. Yo tengo una teoría que el peluquero de Milei tiene una pata más corta que la otra. Oye, ¿lo tenemos listo el audio de ayer o no? ¿No? Ah, no carga. Bueno. No carga. Lo que pasa es que ayer nos llegó un audio muy lindo que por eso nos inspiramos para abrir. El único, además. Y no carga más. No, nos han llegado muchos mensajes en estas tres semanas que ya llevamos al aire. Un poco más, casi un mes. Y ayer nos llegó un mensaje muy lindo. Nos han llegado mensajes muy buena onda en general. Así que, pero ayer fue uno... ¿Al de ayer? Dale. Dale. Lo vamos a tirar ayer que nos mandaron que fue muy bueno una auditora que no nos conoce ni en pelea de perro, pero le gustó el programa. ¡Es tu madre! No, no, no. No, para nada. Vamos. Vamos, a ver. Hola, ¿cómo están? Primera vez que los escucho y la verdad es que me reí demasiado, sobre todo con eso de la voz de Octavia. Oye, un abrazo. No sé quiénes son, pero desde ahora prometo que hasta ahora los voy a estar escuchando. Un abrazo grande. Lo más increíble es que nosotros no hablamos de la vasectomía, de haber escuchado otro programa. No, no, sí, hablamos, 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 sí, sí, sí. Hablamos de la vasectomía, así que... ¿Cómo se llama ella, para mandarle...? Aquí lo tengo, se llama Negra Billy. ¿Cómo? Negra Billy, la Negra Billy. Así sale, si tengo el WhatsApp. Ah, o sea, su apodo, así es... La Negra. Hola, hola, ahí está la Negra Billy. ¿A qué se dedica la Negra Billy? No tengo idea, por ahora, José. La Negra Billy. No. ¿Negra Billy, no? No, oye, ya. Qué bueno, gracias, señorita... Negra, la Negra. La Negra, buena onda, la Negra. Buena, buena, buena. Oye, muchachos, tenemos la noticia de Zúñiga, así que vamos a la presentación de la noticia de Zúñiga para que Pablo nos presente lo que nos trajo. Ah, muy bien. Hoy trajo. Esta es... Hoy trajo. La noticia de Zúñiga. Gran presentación. Dale, Zúñiga. Espectacular. A ver, de niño escuchamos siempre, viendo películas policiales, también estudiando biología en el colegio, que la misma Interpol lo dice hasta el día de hoy. No hay una huella digital igual a otra. Es única. Sí, es verdad. Es única. Correcto. Sin embargo, hay un estudio de Gringolandia, particularmente viene de la Universidad de Colombia y de Búfalo. ¿Ya? Pablo. Que dice que, cuestiona un poco esto, cuestiona un poco esto de la creencia de que las huellas dactilares son únicas y ponen alerta a la medicina forense. Ah, mierda. ¿Cuántas veces nos han dicho, tú eres único, Pablito Araujo? Sí. Tu mente es única, tu huella digital es única. No hay nadie igual a ti. Es verdad. Bueno, justamente... Todos somos especiales. La inteligencia artificial, a través de los estudios hechos por estas dos universidades, dice que estaría en duda esto. ¿Por qué razón? Fíjate que hicieron estas personas. Dicen que el estudio publicado en una revista de ciencia demuestra que un 99,99% de fiabilidad, que las huellas de dos dedos, sea cual sea, de una misma persona, por supuesto, son mucho más similares de lo que se creía hasta ahora. O sea, son muy parecidas. Las huellas de adactilares, como saben, son piezas claves de la criminalística y ayudan a determinar, digamos, quiénes somos a la hora de delitos. ¿Cuántas veces uno de las películas vio? No, no. Cuando llegan al lugar del delito. No toquen nada. Ponían polvito, un talco, en los vidrios y se veía la huella digital marcada, etcétera. Bueno, estos tipos dicen que es un hallazgo inesperado. Hicieron, analizaron 525.000 imágenes de huellas dactilares, descubriendo una similitud extraordinaria a las huellas de diferentes dedos, pero de la misma persona. Este hallazgo fue una sorpresa para este equipo de expertos. El estudio reveló que la orientación de las crestas dactilares, ese es el nombre, especialmente cerca del centro, donde uno se le pone como un huevito. ¿Viste como un huevito que se te pone en el dedo? La yema, que a uno le llama la yema al dedo. Por eso se llama la yema. Por eso se le llama yema. Bueno, el huevito. Qué rápido que se va a loco. Es un factor determinante de la similitud observada. Este patrón se mantiene constante en todas las pares de los dedos de una persona independiente de su género o grupo racial. Así que bueno, es más que nada, igual siguen siendo las huellas únicas, pero son muy parecidas. No, pero perdón, ¿tú crees, Pablo, que hay alguien en el mundo que es parecido a ti, que es muy similar a ti, o que eres único? ¿Físicamente? Sí, físicamente. Sí, hay gente parecida, como también creo que ha habido en la historia humana para atrás. ¿Con quién te han confundido, entonces? ¿Algún actor? Sí, me dicen que, y el Mercurio lo indicó en un momento, cuando el Mercurio, bueno, recordemos que el Mercurio miente, pero dijo, no, no, que tengo un parecido a Ewan McGregor. Sí, igual a Ewan McGregor, de hecho acá te contrataron a Odio Iwan Canovi, nada más ni nada más. Oye, pero muy buen mozo, Iwan McGregor. Tú, Natalia, ¿te encuentras parecido a Ewan? El hueón, me dice. Ah, a mí, a mí, mi ex, mi ex, me encontraba, me comparaba siempre con Benjamín Micuña. No tenés la pinta de Benjamín Micuña, no tenés la plata, no tenés el pene de Benjamín Micuña. Y dije, wey, 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 ¿cómo sabes eso? Bueno, era Benjamín Micuña, así que está perdonado. Y tú, Juga, aparte del profesor, ¿tú tienes el parecido a alguien? Bueno, es que ahí entra la... O animal, o algún animal. ¿Es verdad que Rosaura descubrió ese parecido? ¿Con el profesor? No, yo creo que estamos ante una mitómana. Profesor de la casa. Te juro que me dijo que estaba con el hijo y te vieron y te... eso me dijo, me contó. ¿Ya? Que ella fue la que descubrió que tú eras igual. No, yo a Rosaura no. La conocí posterior a que me dijeran, amigos, que tengo un amigo que fue el primero que me dijo que, oye, hay una serie española que eres igual al protagonista. Un amigo me dijo. Y después como... no, no lo pesqué mucho. Y después como cinco personas me dijeron lo mismo. Y dije, ya, voy a ver la serie. Y ahí efectivamente... Una cosa es parecerse y la otra es cómo viene el proceso para imitarlo. Porque una cosa es me parezco al profesor y la otra es empezar a hablar como el profesor. Claro, es que ahí empezó la serie y dije, chuta, hay momentos que como que... o sea, era yo en ciertos ángulos, no todo el tiempo. Y después estuve con unos amigos en Perú, en Lima. Y estábamos en una noche y se me acercan... estábamos en un bar y se me acercan dos chiquillas y me dicen... Muy ebrias. Muy ebrias y medias nerviosas. Y me dicen, ¿nos podemos sacar una foto contigo? Y yo ahí les dije así que como... La verdad es que nada de fotos ni redes sociales, que estoy de incógnito acá en Lima. Y justo se había estrenado la segunda temporada de La Casa de Papel. 2018, estamos hablando, principio del 2018. Y quedaron como así. Y en dos segundos llegaron como unos guardias, me agarraron a mí y a mis amigos. Mis amigos se hicieron pasar por productores de Netflix. ¡No! Y nos pusieron... ¿Le hicieron descuento en las cuentas? Sí, una mesa en el VIP. Nos pusieron como dos tarros de botellas y qué sé yo. Yo iba al baño e iba con guardia al baño porque levantaban celulares para grabar. Entonces después fue todo un fin de semana así. Íbamos a restaurantes, nos regalaban la cuenta. Después fuimos también a un local que estaba lleno, no se podía entrar. Y mi amigo se acerca uno a los guardias y me dice, oye, lo que pasa... Tranquilo, tranquilo. Sabemos con quién anda. Y nos hacían pasar así como por... ¿Y en qué momento de tu vida...? Él no hizo nada malo. Sí. ¿En qué momento...? Porque llegué de vuelta a Chile y dije, bueno, acá hay algo y agarré el Instagram, empecé a imitarlo y ahí... ¿En qué momento te diste cuenta que este parecido al profesor de la Casa de Papel te iba a permitir robar por años? Hasta el día de hoy, digamos. Detrás de varias bandas narcos. Ahí cuando me di cuenta de que... No, tú sabes que me pasó una cuestión súper que en el estallido social, en el estallido social... Por esto yo empecé con lo del profesor en mayo del 2018. En el estallido social, en esa primera... Una semana después, el viernes 25 de octubre, que se hizo... ¿Cumpleaños? Bueno, que se hizo esa reunión en la Plaza Italia, que fue la más masiva y que era una cuestión todavía alejada un poco de la... Después ya se empezó a violentar mucho más todo, pero era la cuestión más del estallido y las pedidas sociales de los 30 años y bla, bla, bla. Yo fui con un grupo de amigos, fuimos como... Y estábamos bastante lejos todavía de la Plaza Italia y de repente estábamos acercándonos y de repente un par de personas me vieron, profesor, profesor. Yo ya había hecho campañas publicitarias, qué sé yo. Tenía un Instagram bastante popular. El que no baila pasa, el que baila pasa. Claro, claro. Entonces, todavía no partía todo eso. Estaba como empezando. Pero de repente se acercan estos dos gallos que estaban medio arriba de la pelota y me empiezan a cantar Belachavo y se suman otros dos y otros dos. Y de repente eran diez personas cantando Belachavo así como que... Y yo dije, chuta, yo trabajaba en una municipalidad... ¿No tenés grabado eso? No, porque fue como de un segundo a otro y yo dije, si sigo avanzando acá, puedo, puedo, puedo aquí. O sea, vos estabas como representante de la Unmunicata Cura. En el estallido social. Claro. Fui para allá a cachar qué onda y dije, me olvidé, aquí me echan de la pega. Es verdad que te teñías, te oscurecías el pelo, porque vos sos más bien rubión. Sí. El profesor es más bien... Desde que empecé con las campañas publicitarias, la primera marca con que hice una cuestión más grande, me dijeron, podemos, podemos usar una peluca o ver si podís oscurecerte el pelo, qué sé yo. Yo dije, ya me oscurezco el pelo. Estuve cinco años oscureciéndome el pelo. ¿Qué usabas? Una vez al mes. ¿Qué usabas? Nacho. No. ¿Tío Nacho? L'Oreal. ¿Tío Facho? L'Oreal. L'Oreal parece una... ¿L'Oreal? Sí, claro, L'Oreal. ¿Y moco de gorila? ¿Moco de gorila? Oye, perdón. Pero el tema que habla Zúñiga de las huellas dactilares y después de los parecidos... Y del ser único. ...está, el ser único, está la teoría del doppelganger, que es esta teoría alemana... Doppelganger, correcto. Claro, que tú tienes... Pero es malvado, es tu doble malvado. Es mi doble, es el doble malvado. El doppelganger es el doble malvado. Oye, pero nosotros... Yo espero ser yo el doble malvado de Álvaro Morte, que es el actor de... Oye, así como a Zúñiga lo compararon con estrellas... O sea, a ustedes dos no solo los compararon con estrellas de cine. A Zúñiga con Ewan McGregor, a ti con el profesor y a mí en Japón. Me confundieron de todo, ¿verdad? Con Godzilla. De verdad, de verdad. Y me dicen... ¡Ah, no, de puto! ¡Eh, maestro! No, pero qué bueno. Bueno, pasado la noticia de Zúñiga, entonces cerremos con el cierre de la noticia de Zúñiga, por favor. ¡Cierto! ¡Esa fue la noticia de Zúñiga! Este programa es así, hay que darle importancia a cada momento, ¿no? Me parece. A cada momento. Oye, no dejen de contestar la pregunta en el Instagram. Peor idea de un político en Chile, la playa de Lavín, la nieve de Lavín, drones, patrulleros de Lavín y la cárcel de Cártel. En nuestro Instagram, estación metropolitana FM. Y vamos a ir a... Y bueno, vamos a nombrar una nueva red social. Lavín Instagram. ¡Ja, ja! Con todos los inventos de Lavín. Oye, se nos viene en el próximo bloque, se nos viene el trencito de Aragua. ¡Ah! Un audio para ganarse las entradas a la fiesta de este sábado. Cuanto más alamero, cuanto más alcahuete, cuanto más alagüeño para nosotros, más tendrás... Más entradas. Más entradas. Eso, el audio, entre más chupamedia, entre más chupamedia, al programa y a los panelistas de este programa, más entradas puedes obtener para la fiesta del sábado. Así que ya lo sabes. Si no chupas las medias, no puedes avanzar en la vida. Así es. Entonces, los audios, entre más chupamedia, más entradas, que no pasen de los 15 segundos, más entradas va a tener para la fiesta de este sábado, al más 569-3188-2414. Más 569-24... No, 3-1. Ah, 3-1-8-8-2414. Sí, súper fácil. ¡Fácil! Bueno, vamos entonces con una segunda canción aquí en el que pasó ayer de viernes 12 de enero. Don't Stop the Dance con Brian Ferry. Vamos y volvemos. Don't Stop the Dance Don't Stop the Dance Don't Stop the Dance Don't Stop the Dance ¡Gracias! 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 En la 95.9 Con el destacado profesor Cristóbal García Huidobro La historia no es secreta Ni depende de quien la escriba La historia es una sola Y te la contamos tal como ocurrió La historia sin fin De lunes a viernes a las 5 de la tarde En la Metro Estación Metropolitana Una radio con sentido común Ya está de vuelta el noticiero favorito De los Anunnakis En la 95.9 Ya estamos de vuelta ¿De los Anunnakis? No, sí, los Anunnakis Y los... Nos gustan los Anunnakis Nos gustan los Anunnakis Los reptilianos Illuminati Illuminati Valdebenito Me encantan los Illuminati Una comediante Los terraplanistas, no sé A veces sí, a veces no Oye, ya estamos de vuelta aquí en la 95.9 Estación Metropolitana La Metro Recuerden mandarnos su audio Sí, al más 569-3188-2414 Más 569-3188-2414 El más salamero Como dice Arauco Exacto, el más alcahuete El más alagüeño El más chupamedias Como dice Puga Eso, el más chupamedias Ese va a ganar más cantidad de entradas Para la fiesta de este sábado La fiesta ochentera Sebastián, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Tú consideras que hoy El narcotráfico es indisoluble De nuestras vidas? Indisoluble A nivel de organizacional Claro Y también de nuestras vidas Casi están nuestras Ya lo llevamos la sangre Ya no podemos hacer más nada Y probablemente los niños también El festival de viña no ha hecho nada Y va a presentarse el terrorífico Oye, en Argentina Espeso Ya no espeso argentino Espeso pluma Sí Además que te das cuenta Que Mayor lo que consiguió con esto Fue exponer Yo no sabía que no erapeso pluma No Yo no había escuchado nunca una canción Y con esto lo que logró fue Probablemente Probable Probable Probablemente Mayor está pagado Por peso pluma Como su publicista Ah Qué teoría ella es Pero ahí sí No existe la mala Iluminati igual de Benito No existe la mala publicidad Muy buena Belén Mora le contestó Viste que le dijo Y por no decirte nada Con Pedro Fernández Que hace una apología De violencia a la mujer Eso le dijo En una de las canciones pasadas Sí Bueno Bueno Muchachos Entonces como el narcotráfico Está tan incerto Ya nuestros niños Nuestros infantes Lo toman como referencia Como referente Ni a sus padres Ni a sus profesores No tienen respuesta con nadie Para qué decir los políticos Exacto Entonces obviamente Ven al narcotráfico Que les da soluciones Les da soluciones A su vida Duolingo y el narcotráfico Nada más Y con la música Del amigo peso pluma Entonces por eso Nosotros hemos creado Esta sección El trencito a bragua Donde los niños Le preguntan sus dudas Y el trencito amablemente Contesta las sugerencias Y lo que deben hacer En los siguientes pasos Vamos entonces Con la presentación Y luego el jingle Que ya se lo debieran aprender Oye Si alguien llega a cantar el jingle Del trencito a bragua Es una jaula Qué mejor que aconsejar a los niños Con el trencito de aragua Los niños en el aula Con el trencito de aragua Aprende mucho Ya es de grandes Y también las guaguas Con el trencito de aragua Querido trencito de aragua Mi nombre es Robertito Tengo cuatro años Y mi papá me castigó Por dibujar a peso pluma Jalando en la pared Del incovedor Como castigo Me obligará a ver Tolerancia cero Con Daniel Matamala Pero ante todo Mi hijo de puta Debo obedecer A mi padre O debo tomar Otra medida Toma un crayón rojo Robertito Toma un crayón azul Y un martillo Y se lo entierras En las córneas Mientras duermes Y recuerda No comer demasiadas golosinas Porque producen caries Muchas gracias Querido trencito de aragua Soy Emilio Sí Tengo dos años Y se me cayó El anillo de mi abuelo En el desagüe Del lavamanos ¿Cómo lo recupero Antes de que me castigue? Coloca un balde Bajo el codo Del PVC Sácale los tornillos Y busca en el colector De drenaje Si eso no resulta Tomas el codo Del PVC Y se lo rompes En la cabeza Al viejo puto Y recuerda Hacer gimnasia Todos los días Gracias Querido trencito De aragua Soy Omarcito Tengo seis años Y todos mis familiares Murieron baleados Por ajuste de cuentas Ya que se quedaron Con la plata De la pasta base Lo cual es conocido Como una mexicaneada En el ambiente Ahora no tengo nadie Que me lea un cuento Antes de irme a dormir ¿Podrías tú Leerme un cuento? Claro Te voy a leer un cuento Se llama La jirafa boluda La jirafa boluda Había una vez En la sabana africana Una jirafita Que era muy boluda Nadaba entre los cocodrilos Dormía al lado De los leones Y le creía A los ministros Que no sabían Que Salaquete Era un lobista La pobre jirafa Era tan boluda Que solo tenía futuro Trabajando en un matinal Pero como vivía en África Y admiraba A Gabriel Boric Dios la castigó Y le mandó Cáncer de cuello Que la mató En dos meses Espero que te haya gustado Auspicio El trencito de Aragua El centro de depilación Jeffrey Epstein Los pendejos salen Arrancando Los niños en el aula Con el trencito de Aragua Aprende mucho Desde grandes Y también las guaguas Con el trencito de Aragua Gracias el trencito de Aragua Tremenda sección El trencito de Aragua Está siendo pedido De todas partes Extraordinario Aquí en Santiago 95.9 91.5 En Bellarica Y Pucó 94.3 En Temuco Y Padre de las Casas Y 105.9 En Angol Y Mayeco Recuerda contestar Nuestra pregunta Del día En nuestro Instagram Estación Metropolitana FM Peor idea de un político En Chile La playa de la Vín La nieve de la Vín Lo voy a decir así No, lo voy a decir Peor idea de un político En Chile La playa La nieve Los drones de la Vín O la cárcel de cárter Una de esas cuatro opciones Perfecto Y además Mandarnos audios Salameros Audios Chupamedias Al Más 569 31882414 Más 569 31882414 El Más Chupamedias Se lleva mayor cantidad De entradas Para la fiesta ochentera De este sábado En Terrazas de la Rayana ¿A qué vamos ahora Don Puga? Vamos Vamos con La noticia de Araujo Ah, de Aragua De Araujo Estoy en de Araujo Está ahí aparecido Esta es La noticia de Araujo Señores Según Una encuesta Que hizo Ikea O Ikea No sé Como quieran decirle Ya digo Ikea Bueno, está lo mismo Se supone que Uno De cada seis chilenos Ya Están desnudos En sus casas Ah, sí, sí ¿Cómo? Pero en este minuto Sí Uno de cada seis chilenos Están desnudos En sus casas Yo voy a confesar algo Ahí me gusta mucho Consultar internet Desnudo Y por eso siempre Me echan del Starbucks Pero Esto es en la casa No lo hago más Porque vivo en un gueto Vertical Y cuando andaba desnudo Producía mucha bulimia En el edificio de enfrente Pero Se dan cuenta Que si esto es verdad No vamos a ir Que nos manden fotos No vamos a pedir Que por ejemplo Los ministros O sea Uno de estos ministros Se pasea desnudo En su casa Marcel No sé O la Toá La Janet Jara La Maiza Rojas Los castigados Los castigados ¿Cuál de uno de ellos Sí o sí Estaría desnudo En su casa Yo creo que Montes Porque nadie le presta ropa Podría ser Puede ser Pero que cosa más rara Pero a mi lo que más Me llama la atención De eso Y por eso traje Un montón de estudios Que son verdaderos Créanme Que al igual que La anécdota de Zúñiga Y el gas pimienta Con el que se defendió De los malévolos Estos son estudios Verdaderos que traje A ver Porque Cuando uno dice La encuesta IKEA IKEA salió a la calle Y salió a preguntarle a la gente ¿Y usted en su casa Circula en pelotas? Pero antes de que vaya Sí, cómo no Quiero la experiencia personal Porque esto asumo Uno de cada seis chilenos Anda desnudo en su casa ¿Cuando está solo O cuando está acompañado? No especifica No especifica Muy buena pregunta Porque te podés tener Ojo, podés tener Familias nudistas Y está bien Nadie va a juzgar Claro O tener aire acondicionado Por supuesto Pero, por ejemplo Yo, cuando estoy solo A mí me gusta El calzoncillo Yo soy Yo ando Yo ando Yo soy medio Medio nudista Me gusta Me gusta la situación De andar Pero en pelota 100% o no? De repente Pero cuando estoy solo Cuando estoy solo Cuando estoy solo De repente Mucho calzoncillo Yo soy mucho de calzoncillo ¿Tú, Zúñiga? Yo, mira Es que he ido cambiando He ido cambiando Antes Cuando obviamente Tenía otro estilo de vida Con más familiares Hoy día estoy Separado, digamos Hoy día opto Por andar Desnudo Básicamente Por un tema económico Y no, no Trato de cuidarme ¿Sabes por qué? En una oportunidad Y recuerdo A Iván Guerrero Que fue a hacer una nota Para CQC En una playa nudista En Chile Yo también Quise vivir La experiencia De andar desnudo En una playa Y creo que Acá se pone enojar Encuentro que El cuerpo humano Particularmente El del hombre Cuando está desnudo Es muy feo Un hombre corriendo Desnudo Es una cosa Yo te vimos desnudo Acá el otro día No estabas No, porque andaba calzoncillo Un hombre corriendo En pelota Es muy refer Sí, estéticamente Somos No es sagrado Perdónenme Hay gente que dice Que es lindo el cuerpo Y todo Pero en el caso tuyo Ya, tú haces bromas De tu cuerpo Tú haces bromas Haces bromas De tu cuerpo Y todo Y efectivamente Tú desnudo Cuando te miras Al espejo Te das risa Te da pena ¿Qué te provoca Al verte tú desnudo? Yo estoy tan corto Que cuando me miro Al espejo Puedo verme El trasero Sin darme vuelta Imagínate Yo cuando conocí a Araujo Y esto es verdad En CQC En una oportunidad Nos encontramos En un baño De las oficinas De CQC Estaba desnudo Araujo Estamos hablando Hace mucho año atrás Y yo le pedí Si me podía guardar Un compact En un pliegue Sí Lo tengo Hasta el día de hoy No me lo devolviste Te lo voy a devolver Así que Qué bueno Esos son los recuerdos Yo encuentro feo El cuerpo humano Particularmente El del hombre El de la mujer Me parece lindo Pero un hombre desnudo Corriendo Es una cosa Muy re fea Sí No, terrible Yo me he visto de blanco Y proyectan películas A mí Mis hijos Tenían las en mí El telón Bueno, vamos a los estudios Sí, traje A ver Quiero que me crean Porque todos estos estudios Son verdaderos Yo te creo Todo Araujo Y de universidades prestigiosas Por ejemplo Un estudio danés Afirma que Mantener sexo Con frecuencia Y de manera vigorosa Lo mantiene A uno Siete años Más joven En una noticia relacionada Hoy cumplo 90 años Muchas gracias Según estudios coreanos Una pequeña siesta al día Aumentaría la memoria ¿No? Cierto Nadie olvidará Cuando tu jefe te diga Che, boludo Estás despedido Muy bien Según un estudio Las personas que compran Con el estómago vacío Esto es verdad Tienden a consumir menos ¿No? El estudio fue conducido Por Nicolás Maduro La revista Tourism Today Dice que los turistas Más amables Cuando visitan Otro país Son los alemanes Excepto claro Entre 1939 Y 1945 Esta es tremenda Porque es de Harvard A ver 60% de los maridos Se autosatisface Mirando porno Entonces yo me imagino 60% de los maridos En Chile No, no Harvard es en el En el mundo En el mundo Supongo que en Estados Unidos Se autosatisface Mirando porno Entonces yo me imagino Bajo porcentaje En cuencho Yo creo que es mayor En la realidad Yo me imagino La ¿Tú dices que es mayor? Estoy ocupado Perdón Claro El estudio Se hacía con el Izquierdo Nomás Porque la otra Estaba ocupada Claro Pero yo me imagino La escena en esa casa La mujer Llorando en el segundo piso El tipo abajo O sea El gasto En pañuelos desechables En esa casa Es tremendo realmente Sigo con estudios Que son realmente Verderos Según India Today Un periódico El 78% De los hombres Indúber Dice rezar Después de hacer el amor El 22% restante Usa condón Según estudios Sí Las personas que fuman Beben y comen Carnes rojas Son por lo general Más felices No, mentira Viven mucho menos Pero eso No tiene nada De raro Según la Universidad De California Mira esto Las mujeres Que experimentan Un orgasmo Estarían más Productivas En la pega El estudio También descubrió Que los hombres Que experimentan Un orgasmo Estarían tomando Una siesta Sobre el teclado De computador Con los pantalones Con los pantalones Por los pantalones Pero el ojo La imagen Según un estudio De la Universidad De Minnesota Los hombres solteros Esto es verdad Tienen un promedio De 21 minutos Haciendo el amor Ya Mientras que los hombres Casados Solo 7 minutos Eso explicaría claramente Por qué las mujeres No quieren salir Con hombres casados Digo yo Según Esto Bueno Según un estudio Danes Esto es increíble Los hombres Preferirían Mujeres Con pechos Pequeños El estudio Fue realizado Con hombres Cuchas esposas Estaban en la misma Habitación Porque Si no No me explico La respuesta Según la revista Life Extension El esperma De los hombres Feos Es de mayor Calidad Que el de los Hombres atractivos Bueno Pienso que era algo Totalmente predecible Porque después de todo El esperma De los hombres Feos Está hecho En mano Bueno Así podría seguir Con 500 mil Más Pero Aunque no lo crean Y son todos Yo no sé Quién hace estos estudios Realmente Yo creo que Poniéndole la palabra Harvard Adelante Columbia Universidad de Alberta En Canadá Ya le das Como una Autoración Y decían Ah mira No te puedo Pero es que Voy a inventar Cualquier cosa Según un estudio De la Universidad De Wichita Voy a ir Lanzarlo Pero lo que Tú habías traído Araujo Tu noticia Del estudio De Ikea De que Uno de cada Seis chilenos Andaba desnudo Por la casa También Tiene otros números Que andan Muy bien Cuatro de cada Diez chilenos Cantan Y bailan Cuando están solos ¿Qué? ¿Cómo eso? Sí Cuatro de cada Diez chilenos Cantan o bailan Cuando no hay nadie Cerca ¿De dónde Se estudió? El mismo El de Ikea Tiene más No, no Ikea No, no Ikea Tiene más numerología Por ejemplo La mayor alegría En casa La encontramos En un pequeño En pequeños momentos De conexión cotidiano Como abrazar A un ser querido El 45% De los chilenos O reír con los demás Ya, eso está fome Cada mañana El 28% De los chilenos Aprieta Al menos Dos veces El botón Para posponer La alarma ¿Tú lo haces eso Araujo? Totalmente ¿Cuántas veces? Por poner Es el mejor botón Que he tocado En años Oye Bueno Pero eso está bueno Cuatro de cada diez chilenos Bailan y cantan Solos Ellos bailan solos Según Un estudio De la Universidad De Lobaina En Bélgica Ya Cancha esto Puede ser cualquier cosa Yo no sé Cómo lo miden La mujer gasta Un promedio De 500 calorías Al hacer el amor O sea Según este estudio Fran García Huidobro Estaría dos Orgamos De desaparecer Pero ¿Quién mide esto? Por favor ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? ¿Quién se presta? Hola Soy de Ipsos Vengo a Soy del censo Podría proceder a Señora Claro ¿Y cómo mide Además que 500 calorías? Pero un momentito No se desnude todavía Que necesito sacar El cuestionario Claro Podría repetirla Sí Por eso digo Pero yo creo que Ponerle el nombre Adelante Le da la autoridad Que requiere un estudio Sí No sé Bueno Eso era lo Lo que les traía Oye muchachos Se nos está acabando el tiempo Tengo más estadísticas A ver a ver a ver Vamos Dale a la viuda No muy cortita Yo tengo que ir a los resultados De la encuesta Ah Entonces las dejamos Para mañana No pero dale Dale Mañana es sábado Mira Estadística Por ejemplo dice Si una niña tiene una Barbie Lo más probable es que tenga más de 7 Años o 7 Barbies Barbies Ya En promedio una persona se cambia de casa 11 veces en su vida Y en promedio cada 6 años No te puedo creer ¿Eso dónde es? Acá tengo otro Mira dice Según un estudio El 30% de los venezolanos Tiene sobrepeso El 70% restante Sigue viviendo en Venezuela Oh Ay ya Tengo el resultado Tengo el resultado De la encuesta del día Pero bueno De la encuesta De la pregunta del día A ver cuál ganó Cuál ganó Ah mira Ustedes habían dicho la playa Ustedes habían dicho la playa Ya ¿Y la playa entonces? No No es Pero la que salió última Es la de Carter La de Carter Carter fue la última O sea las ideas de la bit Fueron peores que las de Carter Con un 14% La cárcel de Carter Salió en cuarto lugar Ok Con un 24 No perdona Con un 19% Los drones patrulleros Los drones patrulleros Esa es la que yo votaba Salió tercera con 19% La playa de la bit Salió segunda Con 24% Y con un 43% La nieve de la bit La nieve de la bit La pista de esquí En el parque de los reyes Qué lindo Un desastre Con un 43% Ganó Y felicidades a toda la gente Que no ganó nada Con esta encuesta Y se me quedaron Se me quedaron Los que mandaron Los whatsapp Pero muchachos Se los vamos a mandar Les vamos a mandar Las entradas Porque nos mandaron Algunos whatsapp de audio Pero no alcanzamos A ponerlo al aire Les vamos a mandar Entradas para la fiesta De mañana Sí o sí Así es que Los que nos mandaron whatsapp Nos mandan ahora Por el mismo whatsapp Nos mandan su correo Y yo les voy a mandar Las entradas Oye Muy corto Estadística para despedirnos Los wateres Los excusados Están igual de sucios Está comprobado Que los cajeros automáticos No te puedo creer Misma cantidad De suciedad Otro dato Más que la pantalla Del celular Más Más O sea la pantalla Del celular de Spiniac Es así que Es así que Nos tenemos que ir De 10 De 10 personas 8 8 Se tiran un pedo Y culpan al otro De 10 De 10 8 que se tiran un pedo Y culpan al otro Esa Esa Totalmente creíble Esa está buena Ya me están cortando acá Porque Nos vamos Así que nos vamos Ahora ojo No tengo No alcanzo No alcanzo No alcanzo Dime Una reflexión Una palabra de hijo de puga No hay no 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 Hoy día no Bueno Vamos a Descanso Fin de semana Nos vemos el lunes Yo la próxima semana Una reflexión Pero bueno A ver que quiere Que quiere Según un estudio Las lesbianas Son como los veganos Porque ambos buscan Un sustituto de la carne Nos vemos Chao Raúl Nos vemos el lunes A la 6 de la tarde Como todos los días En la metro Que pasó ayer Y los dejamos Con esta canción Que ya está sonando Don't go away Don't go away mad De Motley Crue Ya nos vamos Y volvemos el lunes Chau 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 ¡Gracias! 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 Es todo por hoy ¿Qué pasó ayer? Vuelve mañana cuando ya sea hoy Bueno, a menos que sea sábado o domingo Porque esto va de lunes a viernes, ¿no? ¡Basta! Súbete al tren informativo PM de la Metro De lunes a viernes a las 6 de la tarde Para 90 minutos Que no deberían ni existir Cualquier tipo de reclamo pueden hacerlo Con nuestro director Verne Noñez Cuyo teléfono es Más 569-874 Las sublinas vertidas en este programa Y de acuerdo a las características esenciales De las inversiones en fondos mutuos Las que se encuentran contenidas En su reglamento interno Y polisado 794-5847945-708 Y por todo lo anterior La responsabilidad cae exclusivamente en Verne Noñez Ironade Isotonic La hidratación de todos los chilenos Ahora en su nuevo formato de un litro Presentó ¿Qué pasó ayer? 19 horas 31 minutos Porque la Metro quiere verte crecer Y quiere que sepas de lo que estás hablando Abre tu mente Y aprende con la Metro Escucha La historia sin fin Más que un programa de radio Una clase magistral De historia verdadera En la 95.9 Con el destacado profesor Cristóbal García Huidobro La historia no es secreta Ni depende de quien la escriba La historia es una sola Y te la contamos tal como ocurrió Y te la contamos tal como ocurrió La historia es una sola La historia es una sola